Mi nombre es Tseidel Zafra y hoy miércoles 23 de febrero este es el resumen informativo de MBM Noticias con la información a tu alcance. Integrantes del Estehuapjo instalaron esta mañana un bloqueo frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje para exigir que las autoridades correspondientes den respuesta a sus demandas. Este viernes iniciará la vacunación de refuerzo para la población de 18 años en adelante, perteneciente al municipio de Oaxaca de Juárez. En el caso de las personas de 18 a 29 años, serán atendidas en el Instituto Tecnológico de Oaxaca, mientras que los mayores de 30 años les corresponderá el Hospital de la Zona Militar. Los artesanos Jacobo y María Ángeles, originarios de San Martín Tilcajete, se encuentran en Mérida, Yucatán, para presentar su exposición detrás de una máscara en el Museo Casa Montejo. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero del 2022 se registraron en Oaxaca un total de 133 homicidios, superando las cifras de muerte por COVID-19. Esta mañana fue localizado sin vida y en estado de descomposición, el cuerpo de un masculino en terrenos de siembra en Juchitán de Zaragoza. El hombre llevaba cuatro días desaparecido. Mañana jueves nos vemos y nos escuchamos con el resumen informativo de MBM Noticias. Mi nombre es Tseidel Zafra. Hasta la próxima.